Hola a todos. ¿Qué pasa chavales? Aquí iba y bueno no. Aquí con un nuevo video que está que arde. Hoy vamos a descubrir las 10 mejores ciudades europeas para vivir. Te imaginas pateando esas calles, disfrutando de la gastronomía, empapándote de la cultura. Eso es vida. Prepara las maletas que nos vamos de viaje virtual por el viejo continente. ¿Estás listo para conocer lugares increíbles? ¡Vamos allá! Empezamos fuerte, familia, con la ciudad Condal, Barcelona. Una ciudad que nunca deja de sorprender. Y es que esta ciudad lo tiene todo, playa, montaña, arquitectura que te deja con la boca abierta. Desde las playas doradas hasta las majestuosas montañas, pasando por la impresionante sagrada familia. ¿Y qué decir de la comida? Paellas, tapas, pan tumaca. Cada bocado es una explosión de sabores que te transporta. Se me hace la boca agua. Comer en Barcelona es una experiencia que no te puedes perder. Barcelona es una ciudad vibrante, llena de vida, con gente maja y acogedora. Las calles siempre están llenas de energía y alegría. Puedes pasarte el día pateando las ramblas, perderte por el barrio gótico o flipar con la sagrada familia. Cada rincón tiene su propia historia y encanto. Y si lo tuyo es el fútbol, ya sabes, el Camp Nou te espera. Es el hogar del FC Barcelona. Un lugar de peregrinación para los amantes del deporte rey. Eso sí, cuidado con los precios, que Barcelona puede ser un poco cara. Pero siempre hay opciones para todos los bolsillos. Pero bueno, para eso están los bocatas de jamón, ¿no? Una delicia asequible que nunca falla. En resumen, Barcelona es una ciudad que te enamora, con un clima envidiable y una calidad de vida de lujo. Es un lugar donde cada día puede ser una nueva aventura. En el próximo capítulo nos vamos a Ámsterdam. Prepárate para descubrir otra ciudad fascinante. Aterrizamos en Ámsterdam, la Venecia del Norte. Una ciudad de cuento, con sus canales, sus casas flotantes y sus bicis por todas partes. Aquí te olvidas del coche, ¿eh? Ámsterdam es perfecta para vivir si te gusta la tranquilidad, pasear por calles empedradas y disfrutar de la cultura. Museos como el Rix Museum o el Van Gogh te dejarán alucinado. Y si buscas algo más movidito, siempre puedes darte una vuelta por el Barrio Rojo. Pero eso ya lo dejo a tu elección. Eso sí, abrígate bien, que aquí el frío aprieta. Pero bueno, para eso están los coffee shops, ¿no? En fin, Ámsterdam es una ciudad única con un ambiente liberal y tolerante que te atrapa. Siguiente parada, Berlín. ¡Guau, Berlín! Una ciudad con una historia increíble, que se respira en cada rincón. Desde la puerta de Brandeburgo hasta el muro de Berlín, pasando por el Reichstag, esta ciudad es un museo al aire libre. Pero Berlín no es solo historia, también es modernidad, cultura alternativa y fiesta sin fin. Aquí puedes encontrar desde los mejores clubs tecno del mundo hasta mercadillos vintage donde encontrar auténticas gangas. Además, Berlín es una ciudad muy verde, con parques enormes donde relajarte y desconectar del bullicio. Y lo mejor de todo, es una ciudad muy asequible. Vamos, que puedes disfrutar de Berlín sin dejarte la cartera temblando. Preparaos, que en el siguiente capítulo nos vamos a Viena, la ciudad de la música. No te lo pierdas. Bienvenidos a Viena, la capital de Austria. Una ciudad elegante, imperial, donde se respira música clásica en cada esquina. Aquí puedes pasarte horas admirando la arquitectura de palacios como Schönbrunn o Hofburg o disfrutar de un concierto en la ópera estatal de Viena. Pero Viena no es solo música clásica, también tiene una vida cultural muy rica, con museos, teatros y galerías de arte para todos los gustos. Y si te gusta el café, estás en el sitio perfecto. Viena es famosa por sus cafeterías tradicionales, donde puedes disfrutar de un café bienés acompañado de un delicioso pastel. Eso sí, prepárate para sacar la cartera, porque Viena no es precisamente barata. Pero bueno, la calidad de vida se paga, ¿no? Continuamos nuestro viaje en Copenhague. Hola desde Copenhague, la capital de Dinamarca. Esta ciudad es un verdadero ejemplo de cómo el diseño y la sostenibilidad pueden ir de la mano para crear un entorno urbano que promueve la felicidad y el bienestar. Esta ciudad es sinónimo de diseño, sostenibilidad y felicidad. Desde sus impresionantes edificios modernos hasta sus soluciones ecológicas, Copenhague está a la vanguardia de la innovación urbana. Aquí todo está pensado para el bienestar de las personas, desde las calles peatonales hasta los parques y espacios verdes. Los espacios públicos están diseñados para ser accesibles y acogedores, invitando a todos a disfrutar de la ciudad. Copenhague es famosa por su estilo de vida jigue, que se basa en disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, como una tarde de café con amigos. Este concepto de confort y calidez es fundamental para la cultura danesa o un paseo en bici junto al mar. La bicicleta es el medio de transporte preferido por muchos y la ciudad está perfectamente adaptada para ello, con carriles bici por todas partes. Y si te gusta la gastronomía, estás de suerte. Copenhague ofrece una variedad increíble de opciones culinarias, desde mercados callejeros hasta alta cocina. Copenhague es un referente gastronómico, con restaurantes con estrellas Michelin que atraen a gourmets de todo el mundo y puestos de comida callejera donde chuparse los dedos. La comida callejera aquí es una delicia que no te puedes perder. Eso sí, prepárate para el frío, porque aquí los inviernos son largos y duros. Las temperaturas pueden bajar bastante, así que es mejor estar bien abrigado. Pero bueno, siempre puedes refugiarte en un acogedor café con un buen libro, ¿no? Los cafés en Copenhague son perfectos para relajarse y disfrutar de un momento de tranquilidad. Seguimos nuestro viaje en Madrid. No te pierdas lo que esta vibrante ciudad tiene para ofrecer. Ya estamos en Madrid, la capital de España. Una ciudad llena de energía, con gente maja y acogedora que te hace sentir como en casa. Madrid lo tiene todo, cultura, gastronomía, fiesta. Aquí no te aburres nunca. Puedes pasarte el día recorriendo museos como el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen o disfrutar de un partido de fútbol en el Santiago Bernabéu. Y por supuesto, no puedes irte de Madrid sin probar las tapas. Imprescindibles. Madrid es una ciudad que nunca duerme, con una vida nocturna increíble. Eso sí, prepárate para el calor en verano, que aquí el sol pega fuerte. ¿Te vienes de cañas por Madrid? En el próximo capítulo nos vamos a Lisboa. Hola desde Lisboa, la capital de Portugal. Una ciudad con un encanto especial, llena de historia, cultura y buena comida. Lisboa te enamora con sus calles empedradas, sus tranvías amarillos y sus miradores con vistas impresionantes al río Tajo. No puedes irte de Lisboa sin probar los pasteles de Belén, visitar el castillo de San Jorge o perderte por el barrio de Alfama, escuchando fado en alguna tasca tradicional. Lisboa es una ciudad muy asequible, donde puedes disfrutar de una buena calidad de vida sin gastarte una pasta. ¿Te apetece un viaje a Lisboa? En el siguiente capítulo nos vamos a Estocolmo. Heides de Estocolmo, la capital de Suecia. Una ciudad construida sobre 14 islas, donde la belleza, el diseño y la naturaleza se dan la mano. Estocolmo es una ciudad moderna y cosmopolita, pero a la vez tranquila y segura. Puedes visitar el casco antiguo, Gamla Stan, con sus calles empedradas y sus casas de colores, o disfrutar de la vista desde el ayuntamiento, donde se celebra la cena de los premios Nobel. Y si te gusta la naturaleza, estás de suerte. Estocolmo está rodeada de agua y bosques, donde puedes disfrutar de actividades al aire libre durante todo el año. Eso sí, prepárate para los precios, porque Estocolmo no es precisamente barata. Pero bueno, la belleza tiene un precio, ¿no? Continuamos nuestro viaje en París. Bonjour desde París, la ciudad del amor. Una ciudad que enamora con su romanticismo, su elegancia y su savoir-faire. París lo tiene todo. Cultura, gastronomía, moda. Es imposible aburrirse en la ciudad de la luz. Puedes visitar la Torre Eiffel, el Louvre, Notre-Dame, pasear por los campos elíseos o perderte por el barrio bohemio de Montmartre. Y por supuesto, no puedes irte de París sin disfrutar de un buen vino francés en una terraza con vistas a la ciudad. Eso sí, prepárate para las multitudes, porque París es una ciudad muy turística. Pero bueno, la experiencia merece la pena, ¿no? Última parada, Múnich. Servus desde Múnich, la capital de Baviera. Esta ciudad no sólo es conocida por su rica historia y cultura, sino también por su vibrante vida moderna. Una ciudad que combina a la perfección la tradición con la modernidad y donde la cerveza fluye como el agua. Aquí, cada rincón tiene una historia que contar. Múnich es famosa por su Oktoberfest, la fiesta de la cerveza más grande del mundo que atrae a millones de visitantes cada año. Pero también tiene mucho que ofrecer durante el resto del año con eventos culturales, mercados y festivales que mantienen la ciudad siempre animada. Puedes visitar la Marienplatz, el corazón de la ciudad, con su famoso carrillón que encanta a turistas y locales por igual. O disfrutar de un día de relax en el Englischer Garten, uno de los parques urbanos más grandes del mundo, ideal para un pícnico o un paseo en bote. Múnich es una ciudad muy agradable para vivir, con una alta calidad de vida y un ambiente cosmopolita. Sus barrios residenciales son tranquilos y llenos de encanto. Eso sí, prepárate para el acento bávaro, que a veces puede ser un poco difícil de entender. Pero no te preocupes, la amabilidad de la gente lo compensa. Pero bueno, con un par de cervezas seguro que te haces entender, ¿no? Prost. Y ahí lo tienes, las 10 mejores ciudades europeas para vivir. Aquí ha sido un viaje increíble. Cada una tiene su propia personalidad, su propia magia. Desde la energía vibrante de Barcelona hasta la tranquilidad de Ámsterdam, pasando por la historia de Berlín o el romanticismo de París, hay una ciudad europea perfecta para cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu favorita? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido interesante. Hasta la próxima.